Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más. Como ustedes lo pidieron, estamos aquí en los tacos de Don Chepe en el crucero. Y pues como ya les habíamos comentado, vamos a hacer una entrevista hoy, así que acompáñenme. Bueno amigos, pues nos encontramos aquí con Don José Luis. Gracias por recibirnos. Las órdenes. Queríamos hacerle una entrevista. Nuestro público nos estaba pidiendo que viniéramos a entrevistarlo. Gracias, gracias a tu mano. Ah, queremos saber cómo comenzó su negocio. Bueno pues, es una historia grande de contar, pero gracias a Dios pues, se ha hecho todo con la gracia de Dios. Porque ya son 40 años, 40 años que estamos en el negocio de la comida. Y pues, ¿qué le puedo decir? Todo lo que se hace aquí, se hace con amor, se hace con limpieza y se atiende con gusto. Sí. Con gusto, así que pues, aquí están las puertas abiertas en Sináparo para este negocio que es de ustedes. Y no nomás para este, sino para todos los que hay aquí en el crucero. Aquí hay, pues de todo, comida mexicana, tacos, carnitas, chicharrón, de todo. Y aquí hay varios negocios, la taquería Zavala, la taquería Los Primos, allá comida mexicana. Y hay muchos negocios aquí. Y aquí con su amigo José Luis, pues aquí estamos a los órdenes. ¿Qué es la especialidad de aquí de la casa? Pues aquí la gente es la que ha dicho, esto es lo que está bueno. Porque ella es la que tiene la razón y ella es la que da el punto bueno que es la clave de aquí. De aquí lo fuerte es el consomé, la birra en su consomé, en su jugo. Eso es lo fuerte y lo grande. ¿Sí? ¿Qué significa la comida y el negocio para usted? Bueno, pues el negocio es una forma de desenvolvernos. Yo y los ángeles que me presto a trabajar, a los trabajadores que me prestan para trabajar, nos comunicamos con la gente, hacemos amigos, hacemos amistades. Y sobre todo el negocio, pues quien lo lleva al auge y lo está subiendo a la cima, pues son los clientes. Son los clientes los que dicen, pues yo voy a comer a Sináparo, a tal parte, voy allí con José Luis, voy allá con Zavala, voy allá a la comunidad mexicana, pero son los clientes los que se llevan toda la, pues la grande, lo grande. Y pues eso es lo que yo le puedo decir porque, pues el trabajo es una virtud. El trabajo es un don que hay que amarlo, quererlo. ¿Para qué? Para de allí obtener, pues lo que es, pues el pan y la sal de cada día. Sí. Eso es lo grande. ¿Qué es lo que más le gusta de su oficio? Oh, pues atender. Atender con gozo y alegría a mis clientes, con la alegría. Dejar todas las broncas en la casa y aquí venir a atender con gozo y alegría, lo que más me gusta porque hago muchos amigos. ¿Hay alguna anécdota que quiera compartirnos? Pues lo que le puedo comentar es que la anécdota que yo les puedo contar es que me siento feliz, me siento contento en lo que hago, en lo que Dios me permite hacer. Y pues aquí lo que la gente, pues en un día me dijo, Chepe, y no me gustó la palabra de Chepe, de esa anécdota les quiero decir, que mi nombre es José Luis. Y de ahí para acá se le empezó a caer Chepe, Chepe, y pues el amigo Chepe, es una anécdota. Por eso los tacos, vamos a los tacos de Chepe. Sí, vamos a los tacos de Chepe, pero pues es esa anécdota que algún amigo se llama Abraham, el que me dijo la primera vez Chepe, y ese nombre Chepe, pues se fue, se fue archivando, quedando, y es para mí, pues algo que le agradezco al amigo Abraham, que de ahí empezó Chepe, 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 y ya a taquería Chepe, vamos con Chepe, vamos a José Luis. Eso es. Ok, ¿qué horarios trabajan ustedes aquí? Aquí se empieza a las ocho de la mañana, y se cierra a la una y media. Ok, ¿todos los días de la semana? Sí, todos los días, se vende birria, costilla, bistec, tripa, chorizo, consomé, aguas frescas, refrescos. Muy bien. ¿Hay alguna invitación que quieras hacer a la gente? Pues sí, desde luego que aquí Sináparo los recibe con los brazos abiertos, que Sináparo es un pueblo, pues, que está agradecido con todos los que vengan a esta comunidad, a consumir a todos los lugares que hay aquí en el torcero, porque hay muchos, muchos lugares, mariscos, también hay mariscos aquí en el torcero, entonces vengan, se les recibe con los brazos abiertos, y pues gracias, gracias por darnos esa oportunidad de servirles, porque nuestra misión es servirles y atenderles. ¿Algo que quiera agregar? No, pues nada más, pues aquí estamos, aquí estamos dispuestos, ¿para qué? Para servirles, porque la misión es de los dos, mía de atenderles y del cliente que viene a dar su peso, su bendición que Dios les dio, y aquí nos deja el pan, nos deja el peso. Sí, entonces es todo. Bueno, le agradecemos este tiempo que tomó para nosotros, vamos a probar los tacos. Muchas gracias. Adelante, chinijanas, y que estén bien, aquí estamos. Gracias. Fíjense. Bueno, también tenemos artista, aquí lo tenemos. Gracias. Que comience la acción. Piede tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ahora sí, papá. Probar los tacos, le agregamos limoncito, y vamos a darle el punto bueno. Me va a hacer que me ahogue. Los tacos están bien, bien ricos, y vamos a probar el consomé. Ay, está caliente. Bien rico, así que ya saben, los tacos en el crucero con Don Chepe. Bien rico, así que ya saben, Gracias por ver el video.